La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, AETA, aseguró que fue un excelente fin de semana largo para el puerto, ya que registró en algunas zonas arriba del 90% de ocupación hotelera. Alejandro Domínguez, presidente de AETA, dijo que se superaron las expectativas. Tan solo el sábado alcanzó el 92%, el promedio general fue del 89% de ocupación. ¿Hubo una buena derrama económica entonces? Hubo una buena derrama económica, los restaurantes, bares, discotecas que estuvieron abiertas también con una buena afluencia. Con estos indicadores, considera que Acapulco cada día fortalece más su economía. Este fin de semana largo es el parámetro perfecto para esperar el tianguis turístico y la convención bancaria. El fin de semana Acapulco operó con más de 8 mil cuartos. Jesús Tirado en la Lente, las informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.